¿Qué pasa con los vecinos? Esto es lo más razonable y lo más humano. Por lo tanto, hay que culminar las obras que estamos llevando a cabo, que es una obra importante de casi 20 millones de euros. Pero esa obra, según los técnicos, hay que complementarla con una actuación complementaria, especialmente que recoja todas las aguas que llegan a los vecinos, para dirigirla precisamente a los grandes conductores de agua que son los que se están construyendo. Eso parece que es la solución en la que hay que trabajar. Ya les avanzo que el Gobierno de Canarias pondrá a disposición del Cabildo, del Consejo de Usulidad de Agua y del Ayuntamiento del proyecto. Por lo tanto, el ámbito complementario, las obras que se necesitan para complementar las que está llevando a cabo el Gobierno. Las obras complementarias, dado el conocimiento que sobre el terreno tienen los técnicos que han llevado a cabo, las actuaciones que hasta ahora se han materializado, creo que son los que con más rapidez pueden materializar un proyecto. Por lo tanto, un proyecto en definitivo para ver qué conseguen que hacer y evitar que estas cosas se repitan de futuro. Por otra parte, hay, ustedes lo han visto, lo han vivido, de las viviendas que hemos visitado, hay viviendas que hay familias de venta baja, familias humildes, que tienen dañado cosas que son elementales, como la nevera, como es el mueble, en algunos casos hemos visto alguna cama, estropeado, un sofá. Bueno, pues yo creo que en eso necesitamos un informe, los informes correspondientes, que el Ayuntamiento va a agilizarlo, técnicos del Ayuntamiento, y en función de los daños que se hayan producido y de la situación de la familia, el Gobierno ayudará. Ayudaremos a la familia necesitada. Hemos visto algún caso, un caso de una familia que las condiciones de la vivienda, por razones de humedad, con un niño pequeño, no pueden seguir, bueno, porque tiene que un cierto tiempo hasta que la casa se oren esas paredes, se seque, se pinte, se recupere, y eso necesitaba una semana o un mes, y ha dicho que para eso el Gobierno busca una alternativa. O sea, pagará un alquiler para que se traslade de forma inmediata, y por lo tanto que la salud de la familia no se vea afectada. Si hubiera alguno de los casos de esta naturaleza, alguna familia que considere que su vivienda no está en condiciones de estar ocupada, y lo que pide es que la posibilidad de un realojo hasta tanto su casa esté en condiciones, el Gobierno, como hemos hecho cuando han habido situaciones de esta naturaleza, incendios, llámense incendios, o lluvias torrenciales mucho más fuertes que estas y con mucho más daño en la zona de la aldea, o en algunas zonas de la isla de La Palma, hace el año pasado, las consecuencias de los incendios devastadores de Gran Canaria, de La Gomera, de Tenerife, de La Palma, donde ha habido situaciones excepcionales donde las familias necesitan el apoyo del Gobierno, el Gobierno no está. Y esto no va a ser menos. Donde sea necesario, donde sea necesario, objetivamente evaluados los daños, ayudaremos. Hay todo un trabajo que hay que hacer en los próximos días para ver los daños que se han producido. Aquí estamos, porque el alcalde de San Bartolomé tenía interés en trasladarnos una cuestión en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí no hay daños en las viviendas, pero hay daños en el sector primario. Hemos hablado y creo que esa debe ser una apuesta decidida por parte del Gobierno de Canarias de apoyo al sector primario. Y lo estamos haciendo. Una serie de medidas que se han puesto en marcha, la Ley de Medidas Urgentes, que ayuden a potenciar la agricultura, a potenciar la ganadería. Y el campo es muy duro y muy complicado. La gente que apuesta por el campo tiene un mérito enorme y nos hace falta, además, no solamente el producto de consumo, sino eso se llama la diversificación de la economía. Y necesitamos, en lo que vamos a ver con el alcalde, qué actuaciones son necesarias llevar a cabo, programarlas para llevarlas a cabo, para evitar que las producciones, como las que estamos viendo aquí, pues se vean dañadas cuando se producen lluvias, que tienen la consecuencia del arrastre de las aguas, que inundan los sembrados y hacen daños, que en algunos casos a la gente se le quitan las ganas de trabajar en el campo, porque el campo es muy sacrificado. Gracias.